El presidente Luis Abinader anunciará la tarde de este martes nuevas medidas para el gran santo domingo tendentes a controlar la alta incidencia de contagios. Nuestra periodista Elvania Flores está en directo y nos dice que recomiendan especialistas al gobernante. Adelante Elvania, buenas tardes, coméntenos. Muchas gracias, buenas tardes. Ante el repunte de enfermos de COVID-19 y la preocupación de diversos sectores, el presidente Luis Abinader advirtió que el gran santo domingo amerita nuevas restricciones. Esta tarde, la noche, desde que regresemos, ya se está preparando, estamos haciendo todos los análisis, porque el gran santo domingo ya amerita tener una restricción. Médicos proponen al presidente el cierre total, no solo en el gran santo domingo. El cierre del país, porque si tú cierras esa provincia y dejas a las demás, seguimos lo mismo. Y sale más económico, más corto el trecho, si tú logras hacer un cierre que te permite romper el eslabón de contagios. Lo que pasó es que se manejó esto con mucha lacitud, en principio, o sea, unas semanas atrás. Y aquí este rebrote, nosotros estamos de acuerdo con que se estreche un poco más el estado de emergencia. Y hay otras medidas que serían tendentes a evitar que las personas no circulen de un pueblo a otro. Desde hace varias semanas, una nueva ola de contagios afecta el país. La realidad se palpa en los distintos centros médicos. En algunos, como el Francisco Moscoso Pueyo, se realizan traslados debido a la saturación de las camas. Hay unos pacientes que vienen por el área de medicina interna o la emergencia polivalente, y cuando ellos por cuadro clínico o por imagen dan un cuadro sugestivo de COVID, entonces lo trasladan a este lado. Entonces esos pacientes, son los que nosotros, tratamos de trasladar a otro centro de COVID. Los profesionales de la medicina también recomiendan a las autoridades tomar control en los establecimientos comerciales y centros de diversión, tras acercarse el Día de las Madres. Con esta información yo concluyo. Regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias.